bienvenidos y bienvenidos al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de los sims 3 y bueno tenemos 40.500 simoleones porque lo que he hecho con él y ha sido subir un poco la habilidad de inventar quiero que empiece a vender cosas y ya tenemos unas cuantas en el inventario vamos a ir ahora a venderlas y de repente me salió esa notificación 11.000 simoleones así de la nada vale yo aluciné pero bueno le hice una foto para que lo veáis porque vendimos creo que eran dos piedras luna y que no son carísimas no sé en qué momento la recogimos pero no importa tenemos 40.000 o sea nos quedan 10.000 para conseguir el deseo de toda la vida vale y está haciendo las labores del hogar vale está limpiando y estas cosas y vamos a irnos a vender lo que pasa que hoy llueve hija mía lo siento lo siento muchísimo tenemos la habilidad de inventar ya en el 4 y pues tiene juguetes empieza haciendo unos juguetes un perrito una ballena vamos a ir ahí también ha hecho el higienizador de suelos esto lo colocáis aquí a la entrada y como que les da un estado de humor de que huele rico no sé cómo es vale no lo utilizo jamás y bueno ha estado recogiendo cosillas por el mundo 10 rocas espaciales y si no la aducen será de milagro y que otra cosa así nuestro el dragoncito vale le he puesto mucho me dejasteis muchísimos nombres y muy bonitos pero elegido el que más se repitió y de uno de los comentarios era el que más likes tenía vale y lo dejó blue y decía que pues como es pequeñito se parece vale a mucho pues ese le hemos puesto si no os preocupéis porque es muy probable que le aparezcan más huevos vale hay diferentes dragones que me habéis preguntado de dónde son los dragones son de el mundo de dragon vale que es un mundo de la store vale yo lo compré en origen lo hay para comprar en origen pero también lo hay para comprar en la página de los sims 3 de la store vale es un mundo de la store que pues trae como contenido premium los dragones y hay varios vale pero pues a ella le ha salido el rojo pues cuál le iba a salir tú ahí está que está mala está enferma esta se ha muerto bueno le he puesto que haga esta que es una de las semillas desconocidas así como un poco especiales vale a ver si es aquella de fuego la flamígera o algo así vale pues estaría bien que tuvieras esa plantita voy a darte hija porque tardas las cuidan fertilizar fertilizar no luego vienes aquí y la eliminas vale que hacemos esta que está mal esta pero porque se me mueren si las cuido cada día a la hija recoge ahí recoge eso y vamos a ir a vender vale porque tenemos muchos juguetes hechos dónde estás ahí 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 voy a guardarlas yo vale vamos a abrir porque ya tenemos unas cuantas ahí solo se es tiene calidad mala vale pero al meterla aquí creo que va subiendo la calidad también aparte del precio porque estás buena y aquí tenemos estás normal y estás mala bueno no pasa nada buenos días mujer aquí vengo yo qué va a hacer usted pero qué va a hacer usted me da cuenta que ella tiene esa cosa también no sé en qué momento le salió el megáfono pero aquí lo tiene vale luego vamos a proclamar amor está protestando por el nick y nicky bueno paso de usted usted sabrá sus problemas vamos a ver puedo consignar el perro de juguete que vale poquito pero bueno la ballena ella tiene un empleo digno vale vende botellas de néctar y también estas cositas venga y en la tienda que nunca miro pues esto también son inventos y también pues se pueden cuadros cualquier cosa que ellos fabriquen vale incluso también libros esto es esto esto es de trotamundos me parece bueno pues a la ahí se lo dejo y mira a ver si sí 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 mira si me lo vendes todo quiero ir bueno el desguace ha mostrado un vistazo no hay nada de nada no hay nada de nada vine a recoger lo que había aquí vale para quitarlo de ahí a ver si así me salía el torre nuevo ven acá hija bien vamos a donar todo esto que tenemos aquí vale tenemos un montón de cosas a la venga don a todo eso ahí y vas a venir aquí crear un juguete barato que es un gran invento al higienizador juguete la ballena y el perro y juguete barato lo mismo no te vas a poner a qué haces aquí te vas a poner aquí a inventar pero está bien aquí tenéis a galaxa 493 madre mía nos quedan 9.000 simoleones bueno pues mira podéis apreciar perfectamente a galaxa vale que es el coche espacial ahí siempre va él él siempre va en ese autobús negro que veo sin parar por todas partes bueno pues nada mirar como flota vamos a apreciarla bien no te quemes ni nada no todavía no se ha quemado eh no lo ha pasado mirar es súper bonita eh bueno daniel tiene un hermanito que es alguien vale pereja mía que no te aprecio vale tú ahí tranquila bueno quedan 4.000 eh quedan 4.000 la más es bueno venga tú ahí a inventar que estabas a subir me parece recordar sí tarda mucho eso sí eh pero no se ha quemado no se ha quemado mis inventores normalmente tienen problemas pero mi idea es que si se quema la voy a mandar directamente al agua está ahí al lado vale porque lo único que tenemos cerca es el laboratorio y no tiene baño ni ducha ni nada o sea tiene que apagar las llamas esa mujer con quien está discutiendo ella sola está discutiendo ya sola no sé a cosa importante se ha acabado bueno pues a rebusca ahí no se puede aquí no se puede y cuánto cuesta comprarla cuánto cuesta poco verdad bueno 50 ven inventar dale ahí tienes que subir la no iba a explicaros esto ahora mismo vale es que lo saca ella sin parar que no puede volar no sé por qué ya ya miraremos cómo vuela tú tranquila vuelvo a guardarlo vale esto es lo que se iba a explicar ahora vale le sale aquí este modlet vale cuando hace cualquier interacción con mucho mucho no se pronuncia mucho no sino decídmelo vale entonces le da un estado de seis horas un molde de seis horas en estas seis horas no le va a bajar creo que es la higiene y el hambre no me acuerdo no me lo dice aquí hay dos cosas que no le bajan vale en la energía y el higiene vale casi casi lo pilló vale la energía y el higiene van a estar así completamente durante seis horas si lo utiliza vale mientras no lo utilice y esto no esté aquí si baja en normal que es un poco complicado para el reto sí porque claro me lo pone fácil vale el higiene me da exactamente igual a ver vale bueno yo dije que no le había pasado nada pues bueno tampoco están llamas vale no en llamas no estás en llamas no estás vale lo siento mucho él y te tenía que caer una foto evidentemente mirar los pelos mira yo me muero pues nada ya no se puede hacer que es esto chamuscada no si no importa vamos a ir al vamos a ir a darnos una ducha porque si no no puedo cambiarle la ropa venga mujer bueno antes la llamo daniel porque ha encontrado información la ducha está ha encontrado información en su libro vale sobre a vale sobre ella no sé cómo aquí estás ahí chiquitín no te había visto hija mía qué arte bueno tú duchate ha encontrado información sobre brujas hechiceras no sé muy bien cómo denominarlo con una relación complicada con el fuego vale entonces dónde está la casa de daniel hijo siempre me equivoco no está daniel vamos a quedar con él siempre él nunca está en casa eh vamos a invitar fuera aquí estás ahí con pues a ver mira vamos a ir a este jardín vale más que nada porque podemos recoger cosas a ver si quiere no sólo a siete y media hasta ahora el niño trabaja que lo sé yo tienes vejiga pues ya que estamos aquí trabaja no me he dado cuenta usa no pasa nada él y que trabaja que sólo a siete y media que que a esta hora él nunca va a estar disponible jamás de los jamases la chiquitina estaba bien cómo está ahora vejiga energía interacción social hay que irse a casita un poco veis le queda aquí esto es lo que no me gusta me habéis hecho que si lo poso en el suelo o sea en casa supongo que no pase nada pero si yo lo pongo aquí me lo pueden robar y mira no es eso no es yo creo la verdad me haría bastante gracia utilizar esto pero hombre a ver tampoco se lleva mal con nadie vale ahora mismo yo no creo que haya que ser mala persona porque si mala persona con motivo pues bueno te lo pasamos pero sin motivo no vale hola cosilla scott tiene hambre esa niña donde están los padres de esa niña no se preocupan de ella ella está feliz está feliz y contenta vale se la ve feliz de la vida a mí hay aquí algo coge el correo coge coge el correo no vaya a ser que nos hayan dejado algún regalito y hace mucho que no preguntamos a la bola en coge el correo y lo encontraré al amor verdadero yo creo que ya hay debería convertirme en una criatura sobrenatural me voy a forrar debería salir a jugar fuera vale no hay mucha cosa que ya estábamos con él ya estábamos de claro claro que estás jugando está jugando a ella que necesita un poquito de social ven acá la madre espera no hija espera que el niño llama y si el niño llama vamos a contestar vale contesta al teléfono mi niña hay no hay no lo poses en el suelo hay no daniel 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 sí 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 no 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 dar dar de comer jugar no me esperaba eso con sí que hay que durables me encanta si es cierto que las animaciones son como estáticas vale pero me encanta me encanta me encanta pero mucho a la daniel que sí que vale que es que tengo mío que me lo roben a ver el y cielo por favor dejar a musu en el inventario vamos a hacerlo así venga es que desde que me habéis dicho que se puede que eso que me la pueden robar afecto acariciar y jugar divertirse venga mi niña que se mordisco de dragón esto sí que es morder la mano que te alimenta sí 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 le pego un bocado a ver vamos a jugar un poco con la cosilla espera que está haciendo pipí espera que está haciendo pipí ella claro que bonita es que es preciosa que pero por qué pero por qué porque no 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 se piensa en esas cosas no se piensa no 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 eso no pasó eso no pasó nadie se murió nadie nadie pobrecita claro ella lo vio era pequeñita pero estaba en casa espera que te crees que me lo voy a perder no me lo voy a perder no este es el cuadro que le regaló daniel vale no pega con la casa pero ya se lo regaló el niño que hago tendré que ponerlo ahí hambre energía claro es que esto aquí bueno no pasa nada estamos a puntito de cumplirlo ya está sucio bueno no sé atiende mala nena no pasa nada sucio debe ser el sillón tendré que quitarlo dar unos mimitos acariciar divertirse y te vas a echar una siesta venga que son las 11 y mañana pues hay que hacer más cosas quiero que suba la habilidad de inventar vale es lo que quiero quiero que la suba está en el 4 sube despacito porque claro necesitamos la chatarra puedo llevarla a que estudie vale pero me gusta que lo haga me gusta que lo haga en el puesto porque de paso puede fabricar cosas y descubrir inventos vale porque no te vas a dormir a ver qué necesitas el social ya está necesidad de arañar vete a rascar ahí vale que haces vete a rascar ahí es que es preciosa luego comes y luego duermes pero si es que mira qué carita tiene por favor esto adorable y si tiene un ojito de cada color este es como marrón y este es azul el cielo levántate porque la energía me estoy dando cuenta que no te ha bajado nada vale así comete la manzana tenemos siete de chatarra sabes lo que te digo que nos vamos a trabajar me da igual que sea la una de la mañana si total no importa porque es ahora de noche es cuando sale aquí muchas veces la piedra esa tan cara que no sé si es la piedra luna creo que es esta verdad no está es verde da igual recogela es súper cara la piedra luna son 5000 tengo miedo que sea esta aunque a mí me parece que es de color azul esto es verde hola cosicas vale las luciérnagas son muy baráticas así que me da igual a la venga vamos a trabajar un poco que claro que sí no puede dormir pues vamos a aprovechar es esmeralda da igual ven acá tallar porque lo demás que tenemos por aquí no se puede vender vale tenemos aquí este gnomo dentón dama verde se llama ese no lo vendo no sé si puedo pero da igual no lo vende también salen luciérnagas por delante venga vamos a hacerlo de la talla y ya la vendemos la esmeralda pues no sé porque ya tengo un montón miran esta no la he hecho nunca hace esa a ver cómo es 60 vehículos en una isla diminuta mira de verdad ya está ay por favor ay por favor qué bonita es mirar ay qué bonita vender por favor comprar es preciosa es muy bonita pero la voy a vender eh vuelves a ser tú vuelves a ser el chico igual estaba aquel día de descanso y había otra chica no os lleváis na viene y estoy aquí todo el día yo no sé no lo entiendo bueno vamos a ver consignar vamos a venderte el montón de polvo cuesta sólo 46 eh pero es preciosa eh me da hasta pena venderla bueno da igual tú vende ahí ala ya está muy bien venga tú véndemelo todo eh contigo hago buen negocio dónde está aquí no salió nada me a rebuscar vale ya está con el dragón es que claro lo saca ella sola si lo dejo en el suelo de casa no pasará verdad no me lo pueden llevar bloqueo la puerta y ya estaría a ver vamos a buscar ahí un poquito de chatar solo a las 4 de la mañana pero es que claro no tiene sueño ya está vas a inventar déjate déjate el dragón yo ya sé que te gusta un montón no te va a gustar pero quieres guardarlo ya te ha vuelto a morder por favor guarda mucho guárdalo guárdalo hace calor hace calor vale quieres guardar a la cosica que es todo adorable pero guárdala no lo quiere guardar es que mira yo no puedo espérate por favor es que me encanta dale de comer y juega con él anda venga de que puedo hablarle pero eso sigue ahí plantado esto se ha bugueado pero hija mía porque no me no me haces nada de caso dale de comer no si ya lo haces sola es que está obsesionada con él jugar de deportes para qué voy a hablarte yo de deportes qué le da de comer no lo sé es que me gusta muchísimo venga hija no sé si una cosa roja un pimiento a mí me parece que le está dando un pimiento un chili no sé tendría sentido no sé me gusta mucho vale luego lo guardas y lo dejas en el inventario que te cico ay no sé que me gusta muchísimo nunca lo había tenido eh ven acá a inventar ahora sí guárdalo eh guárdalo y estate quieta ya guárdalo ahora son 24 horas claro normal antes eran 5 o 6 nada más es que así esto no le baja nada como vendamos todo lo que tenemos repartido por las tiendas yo creo que lo conseguimos hoy si no casi venga a trabajar ahí tienes un poquito de hambre pero tenemos manzanas no pasa nada ay ay para 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 sudor intenso espérate espérate que iba a hacer que comiera pero es que le sale ahí sudor intenso ven acá come una manzana esto es una sauna Eli estás sudando la gota gorda comete otra hija Eli está sudando la gota gorda o como un pollo en fin entra en casa o no no entra en casa no vamos a la biblioteca ven yo quiero que subas la habilidad en la biblioteca valdrá no podríamos quedar con el niño podría ser posible invitar fuera son las 12 espérate en la biblioteca a ver si quiere aceptar 3 horas déjate eh amushu no saques al dragón tico no lo saques eh claro venga vamos suena divertido a él le gusta leer le gusta le gusta leer no hay ningún problema un poquito de diversión vejiga hijo de verdad Stuart te veo en todas partes no no ya nos conocemos eh yo no es por nada pero Stuart lo conozco eh juego Stuart llegas un poco tarde sabes espera que el chico el chico es tan cola el chico quiere suéltame Stuart suéltame suéltame que viene Daniel a marcar el territorio lo siento Stuart vamos a ver hijo mira Stuart vale no es que te quiera romper el corazón pero es para que lo tengas claro eh para que lo tengas así un poco claro venga yo nunca he hecho nada romántico con Stuart no si nada más que me vuelvo a meter al contenedor ya vuelvo a subir si ya no si 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 mucho paparazzi venga no te importa no te dará igual digo yo no te da exactamente igual empieza a llover no 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 le ha molestado un poco lo siento lo siento vale estoy siendo coqueta si y ahora entrar es que llueve podemos entrar Daniel como lo ves podemos entrar podría yo en verdad quiero venir aquí a estudiar vale tu verás son estos vale a ver no nadar y pescar no quiero leer quiero el de inventar siempre vengo aquí guía del inventor volumen 2 será si no crear y detonar si esa porque si estamos en el nivel 5 sería esta vale estas son de estanterías tienen libros de leer normal estas estanterías son las que tienen las los libros de habilidades y no hemos continuado aquí con la cosa eh de escribir que está pues aquí vale seguir la vida de Eli hay muchas cosas ahí que poner eh hay capítulos que que actualizar en tu diario eh yo no es por nada voy a hacer que suba la habilidad vale porque como llueve y encima tenía ella un montón de calor Daniel que haga lo que quiera luego vamos a cenar o algo Daniel vale ay yo ya lo siento que me estén llamando no me interesa Daniel está aquí conmigo así que leer hasta que mejore sería hasta las 2 de la mañana bueno no o sea no me parece excesivo eh Daniel eh podríamos irnos a cenar quieres espérate podríamos ir aquí comer aquí con Daniel no con esto ala pasar para ahí pasarlo bien cenar tranquilamente no me sale lo de quedarse hasta los postres no sé por qué será en este restaurante que no sale vale no espero que no me salgan zombies a ver que ya han salido ya han salido por detrás que con los paraguas podréis o no es que está lloviendo un montón hijo mío eh te voy a dar un besito y yo me voy a ir para casa eh aunque bueno igual empieza una cita se va a ver raro no claro porque ella está más abajo que me voy para casa Daniel que me estoy empapando vale no me apetece abrazar amorosamente a Daniel un beso bajo la luna llena recibido lo siento Daniel vete para casa a dormir claro vete te estás mojando mi niño llueve un poco si llueve llueve vale bueno mientras han cenado él le ha explicado lo que ha encontrado vale en su libro y bueno pues eso pues en una época antigua había unas especie de chice que son estas cosas y por qué tengo yo tumbas por qué tengo tumbas de nomos de graduación en mi casa si ella nunca ha ido a la universidad yo no tenía nomos de graduación aquí yo tenía este que es de entón que lo podemos poner en casa hombre por favor también es verdad ponte ahí esto en el inventario no lo puedo guardar no ver ordenar vigilar yo no sé bueno voy a voy a colocarlos 1500 no lo puedo vender esto pero por qué tengo estas cosas yo no lo entiendo bueno pues ahí os pongo yo que sé poneros ahí vejiga energía ven acá hija mía trabajame un poco añadir fruta venga pasa si no saca el dragoncito vale no pasa nada estás empapada de verdad cambiar atuendo ponte el atlético ahora mismo vamos a preparar néctar básico venga vale venga estamos trabajando un montón vale no queda nada ahí recordáis que empezamos con cero simoleones con cero eh pero en los sims 3 hay muchas opciones porque es mundo abierto vale yo no sé si le gusta o le da asco sinceramente examinar quiero ver si han subido de valor y las vendemos vale no tengo nada más que vender estas cosas no puedo esto debe ser gran roca espacial y estas normas yo no sé por qué no la aducen porque tiene ahí un montón de rocas espaciales buenos días hija puedes comer pues no sé esto se puede comer pues cómete la lima y luego un tomate lo siento mucho vale quiero ir aquí a rebuscar a ver si tenemos suerte vale zambullirse en la basura porque tiene falta de ir al ba la lima te subió todo cosa rara a la pasapaga vamos a rebuscar aquí en nuestro basurero venga hija a ver si hay suerte yo no pierdo la esperanza no la pierdo se va a hacer pis una silla que bonito si es el día del ocio 109 vehículos mira de verdad como puede ser no hay 109 vehículos bueno podemos decorar nuestro baño pero no tenemos baño vas a darle otra vez no te haces pis creo vale que ah mira para decorar cuarzo ahumado yo creo que te da tiempo a otras es que tengo miedo que se haga pipí vale pero creo que le da tiempo ahora a otra venga hija dale ahí a la tercera a otro igual una alfombra bueno vale nada no salió vamos a ir corriendo que hora es son las 10 de la mañana pero es que está oscuro son las 10 de la mañana bueno a ver espérate vas a ir aquí por favor que me hago pipí a ver déjeme espacio que me hago pipí me tengo que duchar tú eres el policía que el que Steve vale que yo le gorronee dinero corre hija mía corre vale no 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 gracias aquí estás tú vamos a ver hija dúchate ponte bien por favor pobrecita mía vale el festival está aquí vale vamos a ir al parque central si quiere Daniel que venga quien te llama hija pero si le he dicho a la chica que no quiero espera Daniel no sé no sé bueno está bien encantados todos de verte sin ropa está estupendísimo nos encanta verte nos apasiona tu cuerpo no podemos porque no podemos dentro de unas horas si quiere nos tiramos por ahí tírate por ahí que él iba a tirarse por ahí claro disfruta vas a jugar a la pelotica va a jugar a la pelotica bueno podemos contemplarte mira tiene un cuerpo que no es ni medio normal vale pero es que está todo el día todo el día ay madre quien eres tú ay madre que cosa más bonita por favor cachivas una no si ten cuidado ten cuidado así Scott se ha quedado sin ruta a ver hija mía que no te estoy viendo a ti porque estaba apreciando Daniel perdón 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 tírate por ahí disfruta claro que sí disfruta hija mía por favor no vas a disfrutar eh no va a ser todo trabajar ¿por qué no vas a ver a Daniel un poco anda pedir que se une a tirarse pídele 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 Daniel Daniel pasa para acá que tú te querías tirar antes anda pasa para acá venga disfrutar un poco y podríamos hacernos la foto que ya la quise hacerla otra vez y se fue bueno hoy no trabaja hoy es el día del ocio hoy no trabaja Daniel él se tira así ella se tira de empata y él se tira así dando vueltecicas a ver espera fuerte fuerte yo fuerte luego vais allí por favor os hacéis la foto de felicitación cuando queráis yo no tengo prisa ¿vale? pero hacerosla que la otra vez la quise hacer y no la hice venga haceros ahí eso disfrutemos un poco ya estoy enferma bueno ya está la tienes haz lo que quieras hija la tienes aquí ¿vale? la foto ¿vale? para poner en casa a ver aquel aquel niño se siente mal hijo ¿por qué te sientes mal? no tengo hambre canjear boletos hay algo nuevo aquí mira ¡uh! ¿qué podemos comer aquí? a ver pero es que no tiene hambre precisamente hoy no tengo hambre a ver hay algo por ahí que yo pueda yo creo que tengo muy pocos boletos yo quiero probar yo quiero probar mi dragón ¿eh? yo yo quiero probar mi dragón no necesito más esta me parece demasiado yo quiero probar mi dragón lo siento muchísimo me has dado pie me has dado pie a la niña no le sentaría bien eso ¿vale? que poco he necesitado ¿eh? que poco yo quiero probar mi dragón el tormento no te lo voy a hacer ¿vale? porque me parece demasiado pero lanzar una bolica a fuego ¿eh? para asustarla no la mates Eli no la mates a ver no hace falta simplemente lanzarle una bolica de fuego pero no me la mates estoy aquí esperando a que lo haga pero es que me está poniendo mal esta niña ¿eh? hija ¿vas a lanzarle la bolica de fuego? ¿tú cómo lo ves? porque está ¿no? lanzar bola de fuego ajá tengo miedo ¿qué vas a hacer? ¿vale? ¿vale? está bien yo guardar 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 a Mushu guardar a Mushu 23 horas guarda Mushu guárdalo guárdalo bueno está un poco chamuscada ¿y la relación habrá bajado? ah no está bien vale está todo bien ¿dónde está Daniel? no 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 para que está aquí Daniel Daniel cielo pero ¿dónde te fuiste? vamos a ver romántico hacer cumplidos por apariencia venga ¿qué te pasa? no ha pasado nada no ha pasado nada me confunden las necesidades con esto no las controlo podéis sentaros ahí un poco no no hay yo como pareja los veo perfectos sinceramente yo aquí veo que están perfectamente ellos que no sabe nada mira yo de verdad que no sabe nada pero como no sabemos nada todavía que tenemos una cita que vendió cosas ¿qué ha pasado? 148 ah vendimos la talla de plomada no esto no hace falta que compartamos nada tranquilo tanto bien hijas que no es normal que no sepáis nada el uno del otro habla de arte no te sale de fotografía vale no pregúntale como todo el día no sé habla con él conoceros por favor pero como puede ser que no sepa ni un solo rasgo él tiene uno más por la universidad cuando termines la universidad puedes elegir un rasgo extra me da igual no me importa estoy con Daniel vale en una cita al parecer y hay que irse para casa pronto claro es que le baja la necesidad de social muy rápido y eso no puede ser bueno pues aquí con Daniel vale tú te vas a quedar aquí con Daniel que no que me vas a echar de menos si no me conoces pedir protección hacer promesa de prote no si no hace falta yo que haga nada no hace falta yo no hace falta yo que haga nada con ellos dos no es necesario está todo bien quítese de en medio hombre no es necesario pues nada vamos a dejar el capítulo aquí he probado el dragón vale con Mary Lux y pues nada se ha echemuscado un poco pero ella bien ella tranquila y relajada que se quiten de en medio por favor voy a felicitar dos cumpleaños a Nailin y a Mora muchas muchas felicidades y bueno espero que os haya gustado el capítulo si es así no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis ya activa la campanita y nos vemos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!